ISTE informa En apoyo a la economía de las servidoras y servidores públicos, el ISTE otorgará 672 mil préstamos personales con una tasa de interés promedio de 10.4%, siendo la más baja del mercado. De esta manera, los créditos ordinarios cobran el 7.5% de interés, los especiales 10.5% y los conmemorativos 12.5%. El director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que en el próximo sorteo de préstamos personales se repartirán 32.222 créditos por un monto de 1.800 millones de pesos. El registro inició el pasado 6 de mayo y a la fecha se han inscrito 167.223 trabajadores, pensionados y jubilados. Pueden participar trabajadores activos con más de 6 meses de antigüedad, pensionados o jubilados que no tengan un préstamo vigente y podrán registrarse hasta el 26 de mayo con su CURP en https 2 puntos diagonal diagonal cipenet.iste.gov.mx. Las personas que se registraron en el primer sorteo y no hayan resultado ganadoras podrán seguir participando todo el año con su mismo folio. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México el Erector y el Erector y el Erector y el Erector